Los datos dicen que desde hace cinco años, en este, en el periodo de enero a mayo, ha sido, bueno, ha repuntado la compraventa de viviendas. ¿Usted lo ve esto? En Salamanca, nada, muy poco. Lo veo normalísimo. Hay muchos pisos cerrados. Entonces no se vende ni se compra. Bueno, los datos dicen precisamente eso, ¿no? Que este es el primer año en cinco que asciende ese número. Pero es muy poco. Todo esto es un bulo. Es un bulo. Yo soy una persona que lee la prensa diaria y no la televisión, porque, bueno, también la veo, pero menos. Pero es que es así. En Salamanca, muy poco. No hay construcción. Yo creo que no. Yo creo que no, porque es que la gente no tenía dinero y los pisos no se compran. Yo donde vivo hay un montón de casas que todavía están sin acabar. Ni se acaban ni se compran. Bueno, pero ya digo que según las estadísticas, bueno, parece que sí. Entonces, no sé a qué se debe, por ejemplo, esta percepción negativa, si los datos dicen lo contrario. Pues porque la gente sigue sin dinero y los pisos siguen tanto sin acabarse, los que están en construcción, como sin comprarse ni alquilarse. Yo particularmente no. No. Yo de repunte creo que no. ¿A qué cree que es debido? Porque si los datos dicen que sí y la sociedad dice que no, ¿en qué se basa esta percepción? Es que yo no sé los datos en qué se basan. Para dar esos datos, los que dan los datos, los que informan de los datos, no sé en qué se basan para dar precisamente, valga la redundancia, esos datos que están dando. Yo creo que no hay, para que haya un repunte de viviendas, tiene que haber una mejor situación económica en el pueblo. Y yo no veo esa mejor situación económica. Es que yo no estoy en el mercado inmobiliario ahora mismo. Yo lo que pienso es un poco lo que de alguna manera he leído. Y sí, dicen que sí, pero no tengo tampoco una opinión formada al respecto. Claro, o sea, pero quiere decir, por ejemplo, usted en edificios que ve que se venden, ¿ha visto alguno que se haya vendido? ¿O algún edificio que, bueno, más edificios vacíos? No, quizá no. Quizá hayan desaparecido letreros, pienso. Y eso significaría, efectivamente, que sí hay algo más de actividad. Pero tampoco me parece que sea importante todavía. Yo creo que no, que sigue habiendo los problemas para compra de vivienda porque la bajada real tampoco se palpa. Excepto aquellas que se venden de bancos. Yo creo que no, que no se vea así. ¿Usted, por ejemplo, conoce a alguien que haya intentado comprar, ha intentado vender en los últimos años? Sí, conozco gente que intenta comprar y que intenta vender. El que quiere vender no puede, baja, 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 no puede. Y el que quiere comprar dice que encuentra precios muy altos y que los bancos les niegan los créditos. Me parece que sí que sigue siendo un problema. Yo creo que me da que no, ¿eh? Yo creo que no, que la cosa sigue estabilizada, está estancada. ¿En qué se basa? ¿Ve mucho de dónde? Me baso en que conozco un poquito gente que quiere vender piso de hace un tiempo para acá y no hay cristiano que saque un piso. Ajá, o sea, que usted, pues eso, eh... Yo quiero vender uno y tampoco. Llevo ya dos o tres años con él puesto en la inmobiliaria y no van ni a preguntar. Ajá. Y, por ejemplo, ese piso que usted tiene en venta, ¿ha ido rebajando el precio para intentar conseguir un comprador? Sí. Nos rebaja un par de veces, pero seguimos igual. No hace saber que a nadie la inmobiliaria. Lo tengo puesto en cuatro. En cuatro inmobiliarias. Y no nos seguimos igual.